Hola mis corazones hermosos, espero que estén muy bien, la verdad estoy emocionada con este vídeo porque hoy 2 de julio va a haber un eclipse que va a cambiarlo todo así que qué lindo que estés viendo este vídeo y que lo puedas aprovechar por favor quédate hasta el final para que veas todas las cosas que van a pasar a partir del día de hoy bueno mi nombre es Naif, por favor si primera vez que vienes al canal no te olvides de suscribirte y activar la campanita que me ayudas un montón este eclipse de hoy 2 de julio del 2019 es un catalizador de una fuerza impresionante que debemos aprovechar a nuestro favor tenemos que aprovechar todas las oportunidades de cambio que nos trae puede que no creas mucho en astrología pero la astrología es una ciencia que existe hace miles de años todos formamos parte de este planeta y de este universo somos parte de un todo imagínense si hasta las mareas les afecta a la luna como astro y lo pone súper bravo el mar imagínense si esos astros no nos van a influir en nosotros nosotros también por dentro somos agua así que obviamente que también nos afecta muchísimo los movimientos de los cuerpos celestes alrededor de la tierra cierran y abren con puertas de energía entre las dimensiones entonces imagínate el impacto que puede generar en nosotros como seres humanos que hacemos también parte de todo este universo este eclipse es la oportunidad perfecta para dar ese salto dimensional para elevar la conciencia y para cambiar las cosas que no nos gustan en nuestra vida que nos están generando emociones que nos hacen bajar nuestra vibración la energía que trae el eclipse debe ser dirigida hacia adentro para poder armonizar nuestra mente emociones y energías sutiles lo que tú hagas en este eclipse y en adelante se mantendrá durante cinco años por eso el día de hoy es muy importante que te concentres en cambiar lo que realmente ya no quieres en tu vida si tomamos con sabiduría esta transición nuestra vida se verá mejorada en todos los aspectos lo más importante es que aprendamos a fluir con la existencia sin resistirnos sin ser rígidos la clave es la aceptación de nuestros pensamientos y emociones debemos aprender a colocar nuestra conciencia como un observador que se identifica con el personaje humano acuérdense que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana de esta manera lograremos trascender los comportamientos neuróticos y los modos de ser que no fluyen con la energía universal que es una vibra superior, una buena vibra que está llena de amor, luz y compasión ponte a ver a lo largo del día quizás el día de hoy te vayan a pasar algunas cosas malas digamos que te puedas molestar mucho más con el tráfico por ejemplo yo hoy día me corté, mi hija se ha puesto mal en el colegio y como que todas esas cosas a veces nos estresan y nos hacen molestarnos gritar, ponernos de mal humor y todo eso baja nuestra energía el día de hoy lo que tienes que hacer es identificar esos sentimientos y cambiarlos, reírte que lo ves desde afuera, como que ves la experiencia desde afuera y simplemente te diviertas con lo que está sucediendo que no te afecte, que no cambie tu energía, que no cambies esa vibra el día de hoy tienes que estar con la mejor vibra del mundo para que se mantenga esos 5 años este eclipse es una puerta hacia una nueva vida de armonía y felicidad nunca antes experimentada imagínense pero solo sucederá si te permites que esa energía del amor te conecte, te atraviese y te lleve, te cambie para que la luz pueda entrar debes dejarla llegar hasta tus zonas más oscuras hacia esas cosas que sabes que están mal en ti que debes cambiar como que nos va a escanear y va a sacar todo lo malo de nosotros para que puedas lograr este salto dimensional solo déjate ser, si no, no lo experimentarás haz a un lado la falsedad del ego y sé tú mismo con este eclipse podemos convertirnos en agentes de cambio para todas las personas a nuestro alrededor nuestros amigos, nuestra familia, el mundo, el universo tú eres quien decide tú eres quien crea tú eres quien elige elige amor elige la luz porque ya es hora de brillar la astrología no la debemos ver como un tema dogmático no solo tiene que ver con el futuro o el destino saber lo que va a suceder astrológicamente va a permitir que nosotros podamos tomar acciones en nuestra vida porque sabemos la energía que va a ocurrir en ese momento los planetas las estrellas todos causan una influencia en nosotros el día de hoy tienes que aprovechar muchísimo esa energía que vamos a sentir y llevarla para el bien para cambiar para hacer otro es un día astrológicamente extraordinario este eclipse es una invitación de los astros del universo a que vayamos hacia adentro a que saquemos esa energía que no nos sirve y la cambiemos por esa energía positiva que todos queremos que queremos estar en esa vibra maravillosa y compartirla que es lo más importante para dejar que la energía entre debes dejarte fluir como te digo deja atrás el ego que no te influya que no te deje que te moleste deja atrás el drama lo que pase a tu alrededor que no haga que pierdas tu energía tu alegría ríete de ti mismo siéntete como un niño de nuevo conéctate con esa energía y fluye no dejes que nada cambie tu energía el día de hoy puede como te digo que hoy te sientas más susceptible y es por eso que tienes que ponerle mucha más energía y mucho más énfasis en preocuparte en no cambiarla y les juro que el día de hoy ya desde la mañana con el corte y con las cosas que me han pasado como que he estado trabajando en eso y lo estoy logrando así que vamos por buen camino ustedes también pueden yo sé que sí ya que a veces lo que nos pasa a lo largo del día y que nos hace molestarnos no a nosotros a nuestro ego deja el ego de lado el día de hoy deja tu ego de lado que no no haya nada que pueda ir contra ti tu verdadero ser tú puedes decir qué día tan terrible todo me está saliendo mal esto ha salido mal esto también y de pronto van a llegar noticias malas y el que va a hablar ahí es el ego y lo que tienes que trabajar es que no hable el ego tú ríete míralo de afuera nada más porque la esencia de tu ser tu ser real tu alma en realidad es puro amor pura alegría pura felicidad sientes alegría conéctate con ella y fluye déjate fluir con la energía de tu alma de tu felicidad tu verdadero ser aprende a ver el drama humano la novela de tu vida de nuestra vida como un chiste ríete ríete de ti mismo ríete de todo no te molestes con nada y hoy permítete fluir fluye con todo lo que vaya sucediendo hoy comprometete a reírte de ti mismo a no tomar nada en serio aprender a disfrutar de la vida agradecer que estás vivo y todo lo que la vida te da y que existes y deja por completo de hacerle caso a tu ego en ese momento va a empezar a ocurrir la transformación que nos va a traer el eclipse así como cuando uno respira primero va hacia adentro y luego tiene que votar es lo mismo el eclipse lo que va a hacer es que va a venir una energía que va a ir hacia adentro hacia adentro y si la aprovechamos y sacamos todo lo malo que queremos solo nos quedamos con lo bueno cuando explote y salga va a salir una energía infinita y maravillosa que nunca de repente has experimentado ya desde adentro te va a ver transformado y va a salir increíble las energías de los astros y de los eclipses nos fuerzan a hacer cambios aprovechalos porque este eclipse es muy importante y si lo aprovechas va a ser para algo super positivo para ti te van a traer una alegría una armonía y una felicidad nunca antes experimentada vale la pena que todos lo aprovechemos por favor hazlo vibremos alto fluyamos dejemos atrás el ego seamos flexibles desapeguémonos de la necesidad de tener la razón seamos humildes agradecidos y van a ver como la vida les va a cambiar de una forma extraordinaria les deseo un eclipse perfecto que haga los cambios necesarios en su vida y que sean súper felices los quiero mucho besotes ya me cuentan a ver qué tal les va no se olviden de suscribirse a mi canal bye